Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados que siguen esta sección, punto deportivo de Cuba Debate TV. Hoy por supuesto vamos a estar hablando nuevamente de béisbol y es que hay dos equipos clasificados rumbo a las semifinales de esta típica 60 serie nacional de béisbol. ¿Quiénes son? Bueno, por supuesto todos ustedes lo conocen, Pinar del Río y Gramba. ¿Cómo han llegado? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Pues ahora hacemos un repaso, pues Pinar del Río viene de barrer contra todos los pronósticos a Santi Espíritus, una barrida que la completó de la siguiente manera, nueve carreras por siete, quince por cuatro y nueve por ocho en extraín. Una barrida que no vaticinaba a los especialistas del país, los seguidores del béisbol, pues Santi Espíritus era el líder de la tabla de oposiciones, Pinar del Río en el octavo lugar. Santi Espíritus por supuesto tenía los maderos más sueltos que Pinar del Río, promadeaba 304 los pinareños. Durante la etapa clasificatoria andaban por 284, pero aquí mostraron una cara ofensiva diferente, pues ¿qué hicieron? En conversación con Alexander Busquiola en un trabajo que ayer fue publicado aquí en Cuba de Bate, conocimos detalles que en los últimos partidos de la clasificatoria a Pinar del Río hicieron algunos ajustes ofensivos, sobre todo en situaciones complicadas de juego, situaciones que se pueden presentar, más bien del pensamiento técnico, táctico, pero lo más importante fue el uso de la sadometría y la motivación de los patinetes. Está muy inspirado este equipo y cuenta con un hermético picheo, también lo tenía Santi Espíritus, pero a la hora de conjugar los órdenes respondió, digamos mejor, la ofensiva de Pinar del Río y pudieron aprovechar todas las oportunidades. ¿Qué decir de esa receta de apinareña, de los revistas, de Moinero, de Raider? Aunque a Cotto deben estar preparados, pues Moinero va a salir este viernes 5 de febrero rumbo a Japón. Esto puede ser que pueda influir un poco en el estado del equipo, aunque ellos están pesando en sus refuerzos, quizás puedan adquirir un intermedio, un cerrador o cuatro jugadores de posición, todos jugadores de posición, como nos decía Alexander Urquiola en esta entrevista. De esto vamos a estar hablando más adelante. Pues Granma, el otro equipo clasificado, ya ayer no lo hizo a través de una barrida, pero sí superó a Industriales, a uno de los grandes, en un playoff de mejor de cinco partidos. En este caso Granma pudo ayer obtener su tercera victoria con marcadores de dos carreras por una, gracias a la labor monticular de su as Lázaro Blanco. Lázaro Blanco que en siete capítulos solamente soportó seis indiscutibles aislados válidos para una carrera. Lázaro Blanco que también aportó otro triunfo a Granma de los tres que pudo acumular para ir al pase a semifinales. Granma, podemos decir que sabe que Pinal de Río viene de una barrida, conoce la inspiración de los pinareños ahora mismo, pero Granma, sin dudas, hay que destacar que ha sido el equipo más estable de la temporada desde que comenzó el campeonato. Granma, con un equilibrio en todos sus órdenes, Granma, que es dirigido por Carlos Martí, uno de los managers más experimentados de la pelota cubana a lo largo de todos estos años. Lleva más de 40 años dirigiendo Pinal de Río. Por otro lado, viene dirigido por un mentor debutante, aunque posee el ganador debido a su padre, Alfonso Urquiola, que también ha sido uno de los managers más ganadores de la pelota cubana. ¿Qué pasará? Bueno, sobre estas valoraciones vamos a estar indagando en próximos segmentos de este punto deportivo, pues Pinal y Granma van a rivalizar, pero todo tiene que tenerse en cuenta cuando sean reforzados estos equipos. Van a tener salidas poderosas, se va a ir Moinello, Raidel, aún no sabemos. Del elenco de Granma se va a ir Despainer, una muy inspiradora, aunque en los últimos tiempos no ha estado muy bien. Los dos van a tener salidas, digamos que se van a sentir, que se van a notar. Solo falta que llegue la hora de las definiciones. Ahora, por otra parte, hay otros equipos que aún no se definen. Matanzas y 100 juegos este duelo ha sido pospuesto. Las Tunas y Santiago de Cuba, ¿qué ha pasado en este play? Pues Santiago de Cuba acumula una victoria y se comenzó a jugar el segundo partido, pero no se ha terminado. Falta esperar a que se reanude la serie nacional para ver cómo quedan los otros clasificados, los otros dos que irán a semifinales, pero lo más importante es llamar la atención de extremar las medidas higiénico-sanitarias en cada una de las provincias para que pueda culminar satisfactoriamente esta 60 serie nacional de béisbol que no por atípica ha dejado de dar simpatía, de mostrar nuestros peloteros, el valor de nuestro béisbol y que la afición cubana se adapta a todo tipo de contexto con tal de seguir el deporte de las bolas y los extraes. Sobre esto estaremos comentando en otra sección de Punto Deportivo.